Aquí estoy buscando encontrar mi destino Muchos quisieran tumbarme y no han podido Y a tiempo de reaccionar si no puedes encontrar Razones por las cuales ser bien enemigo Todo el mundo con la mano arriba ahora dice Dice Aquí estoy buscando encontrar mi destino Muchos quisieran tumbarme y no han podido Y a tiempo de reaccionar si no puedes encontrar Razones por las cuales ser bien enemigo Es el comienzo de una nueva era Donde sobresale que pacientemente espera Yendo por un buen camino alejando la guilla era Aunque es una vez primera dejen ya la tira era Una meta lleve ya pendiente Crea la paz en este ambiente sobresaliente Se darán todo con largo paso Hoy mi gente me perdona si en esto yo me propaso Por culpa de la guerra he visto mucho terminado en fracaso ¿O acaso quieren aprender la fuerza de cansazo? O de ese lazo en esto tengo mi motivo Haciendo canción a lo positivo Así yo vivo Y si tu mente mire con bobito Creando la paz yo percibo Fuertemente Derribando dos murallas que se metan por el frente Este pendiente La llegada poderosa está por verse Muchos se creen que su estilo me impresiona Muchos se creen que su estilo me impresiona Y ya es tiempo de sacarlos de la zona Ya es tiempo de que cambies tu vida Tu salón hasta niña Ay sin que nadie lo impida Declaran la guerra Todo se lanza Cuentitos de guerra Y a mi me cansan No pasa que engañan Que ritas ya me cansan Estos raperitos Todos rechazan Que tira era Que fuma era Lo que quieran Que ejemplos tienen Si tu letra lo quisiera Solo basura Que te lleva a la locura Venimos a Taurus Siete pies bajos de altura Segura Salvación en mi cultura Levanta al muerto Y lo madura Y preguntaron Si somos unos cristianos Seguro que pasa yo Se asombraron Y puseme Peace Make Cantando puertas Que a muchos no les guste Y en este ambiente Seguiremos Con tu talento Nos uniremos Junto a Peace Make Que yo lo venceremos Muchos se creen que su estilo me impresiona Y ya es tiempo de sacarlo de la zona Y ya es tiempo de que cambie su vida Buscando la salida sin que nadie lo impida Muchos se creen que su estilo me impresiona Y ya es tiempo de sacarlo de la zona Y ya es tiempo de que cambie su vida Buscando la salida sin que nadie lo impida ¡Puerto Rico! ¿Dónde está la gente de Cristiana aquí? ¿Dónde está la gente de Cristiana? Cristianos ¿Cuántos están gozando en esta noche?